yo sé que se espera ver acá una persona con no sé con muchos collares con una vestimenta extravagante con una cosa de plumas acá encima y cosas así por el estilo que caractericen más a un brujo un chamán una persona que sabe de brujería del oculto de hechicería pero no ese soy yo francisco javier torres garcía yo soy un brujo pactado y conjurado y actualmente soy en leticia amazonas estoy en mi elemento estoy en mi lugar en mi lugar de trabajo yo puedo cambiar su vida para siempre desde el momento en que empecemos a trabajar salud dinero amor prosperidad fortuna fama dinero poder todo lo que usted necesite aquí lo encuentra conmigo real porque es lo más importante charlatanes se encuentra en todo lado pero personas que sepan trabajar que sepan hacer las cosas como yo pocos invitados invitados para que cuestionen esas personas que que en sus perfiles tienen vídeos es que de testimonios usted amigo o amiga que ya ha trabajado conmigo daría un vídeo diciendo que hizo un amarre de amor para subirlo a nivel mundial para que todo el mundo lo vea no creo así que vea analice una persona que subió un vídeo de un testimonio en las redes sociales eso es falso porque así como usted dice no puedo subir un vídeo a nivel mundial diciendo que yo hice un trabajo de brujería para usted así mismo piensa en las demás personas invitados cordialmente para que visiten todas mis páginas web para que se empapen de todo lo que yo quiero lograr para todos ustedes para que sepan qué es lo que yo quiero hacer para usted porque ya es hora de que usted cambie su vida para siempre ya es hora de que usted mejore su modo de vivir ya es hora de que usted contacte una persona real que le va a dar resultados reales que no se esconde aquí estoy dándoles la cara como siempre como todos los días que yo trabajo para todos ustedes en las redes sociales en mi whatsapp en mi correo en mi consultorio aquí en mi pueblo visítenme sepa quién soy y sepa que más allá de la vestimenta hay una persona que sabe trabajar una persona que sabe hacer las cosas y ya es hora de que usted no se deje meter más los dedos a la boca usted no es un niño usted no es una niña es un adulto es una persona que está necesitando ayuda y aquí conmigo lo va a encontrar así que invitados invitados para que visiten mi consultorio vengan a mi consultorio separen una cita hablen conmigo sepan que lo que está pasando con su vida para que visite mis tiendas online para que visite más de 15 páginas web que tengo para que visite más de 30 tiendas online que tengo para que visite todos mis perfiles y visite más de 400 vídeos en los que yo le expreso a usted de manera directa concisa y real que es lo que quiero lograr para usted así que no siendo más me despido y recuerde que aquí el único límite de su imaginación chao chao